Cuando lo veas pasar, con a punto tu bargana, no debes bañar. Hoy estás con tus colegas en tu barrio, quedas solos y temblorosos, no te esperaba encontrar. Con a punto tu bargana, no debes bañar. Se agarra su lima, no tiene cojones para amar. ¡Escúbale, escúbale! ¡Escúbale, escúbale! ¡Escúbale, escúbale! Me manda a casa, dentro valiente de mar. Iba con ayudantes, perros sin collar. Lanzadores de la droga, que luego fumarán. Con a punto tu bargana, no debes bañar. Se agarra su lima, no tiene cojones para amar. ¡Escúbale, escúbale! 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 Gracias por ver el video. Hoy no puedes patear, nada te pasará, las costas de complicar, deja de morar, este día estabas de morar, me lejos tu mamá. Por un junto a tu garganta, no debes soñar, la garganta es un chico, no tiene comor, es para más, es un gran estufa. Escubre a la estufa, escubre a la estufa, escubre a la estufa. Gracias por ver el video.